La religión cristiana no desecha la astrología por ser inválida, sino por ser una herramienta del diablo. Es decir, no considera que no funcione, considera que funciona y que no debes mirar los oráculos. Pero no es la propia religión, sino simplemente algunos mandatarios políticos que lo hacen por criterios de control social. Es decir, porque la Biblia está llena de alegorías astrológicas y la astrología está llena, en todas las iglesias hay referencias astrológicas. Entonces, es un poco sistemas de control social. O sea, que realmente la astrología funciona, la iglesia lo admite y simplemente no quiere que la gente lo sepa para que nos empoderen. Básicamente es eso. Hola, me llamo Robert. Disculpad que esté un poco nervioso, no estoy acostumbrado a hablar en público. Si me trabo, me disculpáis. Realmente me ha gustado uno de los comentarios que ha hecho Silvia cuando se encontraba en esa escena en la cual había un consultante con una carta muy similar a la suya, bueno, idéntica a la suya, y viendo que el grado de comportamiento discrepaba en puntos importantes. Y esto siempre nos recuerda, cuando alguien ya empieza a saber un poco de astrología, que la frase manida del mapa no es el territorio, es darse cuenta de que precisamente si la consulta astrológica sirve para algo y conocerse o no sirve para algo es que el mapa no determina tu comportamiento. El mapa en todo caso te habla de cuáles son las cartas y los recursos que tienes de partida. Y esos recursos los tienes que respetar. O sea, tú no puedes huir de tu carta ni la puedes cambiar por otra, pero puedes jugar mucho, puedes desplegarte de muchas maneras usando esa carta. Para mí esa es la parte más interesante dentro de la investigación astrológica, saber que se puede jugar de muchas maneras. Y cuando miramos los tránsitos, yo los miro compulsivamente porque me encanta, no solo los míos, los de todo el mundo en general, tenerlos memorizados, saberlo, porque cada tránsito se puede ver como una pesadilla, como una oportunidad, como el paraíso, porque al final son energías neutras, son esquemas arquetípicos que se relacionan, que se vinculan y según desde qué personaje de la carta los estés evaluando, pueden convertirse en algo dramático o en algo divertido. ¿Y de qué depende? De saber vascular de personaje dentro de tu propia carta. Digo, no, mira, para este asunto sórdido voy a meter a Marte al mando. Entonces Marte manda aquí. Claro, si estoy en terapia y tengo que hacer introspección, Marte, lo siento, te dejas a un lado, ahora le toca a la luna para que me cuente sus dramas, porque es necesario que los saque. Cuando tengo que hacer un análisis cognitivo, digo, Mercurio, ahora te toca a ti, quiero que seas frío, analítico, científico, y cuando tengo que diseñar mi vida para ver qué quiero hacer, le pregunto al Sol, pero no le pregunto al Sol sobre las relaciones, porque siempre se siente ofendido e indignado por todo. Entonces ahí el juego es decir, oye, según quien esté pilotando la nave, la cosa cambia mucho, y te das cuenta de que la mayoría de las problemáticas se deben a que estamos dando el piloto a un personaje que en ese momento no debería ser protagonista porque no está capacitado para llevar a cabo esa tarea. Entonces la astrología, una vez que conoces el lenguaje más o menos bien, que comprendes un poco los arquetipos, nos damos cuenta que decimos, ¿Plutón qué es? ¿Plutón qué es? ¿La intensidad o la transformación o la muerte? Y bueno, pues depende de qué ángulo lo analizas, de si lo analizas desde Mercurio, lo analizas desde la Luna, lo analizas desde el Sol, es una cosa u otra. Entonces nos damos cuenta de que la mirada influye en la percepción que tenemos del arquetipo. Entonces el trabajo y el desarrollo del astrólogo también es comprender que no hay un problema per se, por eso tenemos los gemelos y demás con comportamientos muy diversos, y nos damos cuenta de que, vale, uno se ha tomado un rol más extrovertido, otro más introvertido, y a partir de ahí juegan su partida. Entonces, ¿cuál es el problema que hay? ¿Cuál es el conflicto de base? El conflicto lo tienes con la sociedad y también con la gestión que haces a ti mismo. Entonces para mí la astrología es la herramienta más maravillosa para entender que un problema lo es desde un arquetipo, pero desde otro puede ser algo perfectamente fácil y asumible. Cuando aprendemos eso y a dominar eso, nos damos cuenta de que no hay tránsitos jodidos, que realmente, pese a la dificultad que puedan tener, hay maneras mucho más eficientes y mucho más inteligentes de abordarlos. Y ahí es donde estamos, lo que decía Andrés, hay un orden inteligente y nosotros tenemos que estar a la altura de esa inteligencia para aprovecharlo a nuestro favor. Gracias. Aplausos 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 Aplausos